Soy Domingo Monterroso, de Gobernación Departamental Santa Rosa. Bueno, como les decía anteriormente, como Gobernación Santa Rosa también se ha hecho este monitoreo, va en coordinación con la Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas y Conred, el delegado departamental de Conred. Bueno, ofrece, es muy visitada por muchas personas, va, porque creen que el agua y el lodo que acá se demane es medicinal, va. Es por ello que sí es visitada por muchas personas, va, pero también que lo hagan con mucha precaución, va, porque el agujero se encuentra ya bastante grande. ¡Gracias!